Son eficientes Camión con todo Ahí también llegó los bomberos Mendo la asistencia Por lo menos hay eficientes 9-11 Atrás con ese caballo Nada más faltó el otro tipo 9-11 Hay algo Pero pueden ser Solamente es un tendido eléctrico Se ha encendido Descayó Como pueden ver Estamos aquí trayéndole De la información De lugar Esto puede ver a la radio Vamos en el suelo ¿Qué fue lo que pasó? Señores, señores Miren como Este alambre se cayó Y como está la corriente Miren lo fuerte que es La electricidad Solamente Miren 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 Voyate Miren Miren jim Oye, cuidado, coge este lado Miren como bota humo, miren como bota humo en el palo No se ve bien, pero hasta aquí también está tirando Se queda cuando caiga el alambre, va para el suelo Miren como se ronca ese alambre, miren Mirenlo ahí Miren, 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 miren Miren, miren, miren Se queda como un momento según la luz, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, coge para acá, miren, coge para acá, miren Coge para allí, no te mojes, coge para allí Miren, miren, miren Como se encorona según el agua la luz Como se pone Hasta que tiempo puede durar y así Lloviendo ahora mismo Mira como se alambre, se enciende Mira, mira, mira Para la luz Mira, mira, mira Gracias.